Y a la luna va saliendo, ya es hora de caminar y hoy yo me voy Pues ya se me concedió, el intento que yo traiga, pues ¿qué haré yo? Si mi palabra ya está dada, yo yo me voy, ya no hay remedio Que me gano con llorar Me despido de mi chata y ella se pone a llorar Y hoy yo me voy, te dejo mi corazón Me llevo mi sufrimiento, pues ¿qué haré yo? Si la llevo en el pensamiento, yo ya me voy Ya no hay remedio Que me gano con llorar Me llevo en el pensamiento, yo ya me voy Me llevo en el pensamiento, yo ya me llevo en el pensamiento, yo ya me voy